El libro de Lila, la película animada para niños realizada en el Vive Lab de Cali, muestra hasta dónde se puede llegar con herramientas tecnológicas como las que el Ministerio TIC pone a su disposición con su red de laboratorios para la creación de contenidos digitales. Para la creación de esta película, Mintic fue un gran aliado, ya que a través de Vive Lab puso a disposición de los creadores toda la infraestructura para la ilustración, la animación e storyboard de la cinta. El libro de Lila, que está en carteleras desde el 28 de septiembre, se destaca porque toda su ilustración se dibujó por completo en tableta digital y computador.